Hola, bienvenidos al resumen del curso de OpenSAP sobre RPA en S4 HANA. Empezamos. En la Unión 1 vemos un poco la introducción a qué es todo esto y cómo se integra dentro de S4 HANA. Bueno, la característica de una RPA es que lo que voy a buscar es que cada vez hacer menos tareas repetitivas y automatizarlas. Eso lo que va a permitir es que yo sea más eficiente y me dedique a tareas de más alto nivel. Aquí hay una serie de estadísticas según Garni y Forrester que nos dicen que en el año 2019 o 2021 habrá muchas de estas tareas que las organizaciones realizarán con asistentes automáticos. S4 HANA soporta el paso a la empresa inteligente basada en cuatro pilares, una mejor experiencia de usuario, esa automatización inteligente, nuevos modelos de negocio que es la base de todo y luego la posibilidad de utilizar analíticas avanzadas que me permiten montar escenarios predictivos y mejorar mi toma de decisiones. Durante el curso nos enseñan algunos ejemplos, por ejemplo, de la factura al pago, de cómo puedo automatizar ciertas tareas. Veremos más adelante algunos de esos ejemplos. Entonces lo que tenemos son una serie de escenarios ya predefinidos basados en ciertos procesos de S4 y vamos a ir viendo a lo largo de estas unidades algunos de los ejemplos. ¿Cómo podemos empezar a automatizar todo esto? Pues como os decía, SAP libera una serie de escenarios predefinidos y va a seguir generando nuevos escenarios y está en disposición de que colaborando con clientes y partners generar nuevos posibles escenarios de automatización. En la unidad 2 vemos una visión general de los componentes que utilizan todo esto. ¿Qué tecnologías y qué componentes? Bueno, aquí tenemos ahí distinción de Garnet de lo que es una RPA que al final lo que nos permite es automatizar ciertas tareas rutinarias. Sustituir tareas manuales por tareas que pueda automatizar. En SAP hablan de tres tecnologías que pueden utilizar. Lo que es el propio RPA que aparecería en el centro. La parte de la izquierda que sería la parte de inteligencia artificial conversacional que sería todo el tema de los chatbots o los bots. Y luego a la derecha vemos Machine Learning. Con la información que obtenemos somos capaces de aprender o que nuestros robots aprendan y tomar mejores decisiones a medida que va pasando el tiempo. Esto se basa también en cuanto a bloques. La parte de diseño y construcción que esta parte veremos. Nosotros podemos diseñar o modificar esos bots que nos proporciona SAP. Y luego tenemos la parte de ejecución y monitorización. La parte de la izquierda diseño y construcción la haremos en local. Y la parte de la derecha está basada en SAP Cloud Platform utilizando tres herramientas. La herramienta del desktop studio y el desktop as-agen, el agente, lo que nos va a permitir es la del estudio diseñar o modificar las aplicaciones que nos proporciona SAP. El agente lo que va a hacer es ejecutar esos procesos y nosotros lo que haremos será desde Cloud Factory, que será un componente que tenemos dentro de esa Cloud Platform, ejecutar esos bots y monitorizar la ejecución de los mismos. Bueno, ¿qué me ofrece? El Intelligent RPA de SAP, que no me ofrezcan otros, pues una integración con los procesos que me ofrece S4. Luego la posibilidad de, mediante el uso de APIs, construir robots muy robustos, que no van a depender de cambios de versiones de las distintas pantallas, por ejemplo. Y como está ya predefinido por SAP, los puedo utilizar muchos directamente, simplemente bajarlos y ejecutarlos, y me valen tal y como vienen. Y lo que voy a poder hacer también es reinventar procesos, que me van a permitir automatizar ciertas tareas que antes tenía que hacer manualmente o de una en una, ahora las podía hacer de forma secuencial. Estas son las líneas de negocio, las soluciones industriales en las que ahora mismo SAP nos ofrece esos bots que podemos utilizar directamente. Como os decía, a medida que vaya pasando el tiempo, cada mes van a sacar nuevas soluciones. ¿Dónde vamos a poder encontrar estos bots? O bien el lab de practice que nos proporciona el propio S4, o bien una vez que implantemos nuestra solución, o que activemos realmente nuestra solución en SAP Platform de RPA, pues ahí tenemos una pestañita que pone Store y ahí podremos acceder a todos esos bots que nos ofrece SAP. Lo primero que tengo que hacer para poder utilizar toda esta automatización inteligente es pasarme a S4. Al pasarme a S4, el consejo es que empiece a probar los escenarios que nos proporciona SAP y después ya puedes ponerte a pensar en posibles nuevos escenarios de la mano de SAP. En la unidad 3 nos enseña un poco los procesos que hay ahora mismo en la parte de finanzas. La parte de finanzas tiene mucha parte operativa y lo que requiere de mucha tarea manual, pues lo que buscan con esta automatización es reducir esas tareas manuales para que se puedan hacer de manera automática. Ya veremos que se pueden hacer tareas de manera totalmente desatendida o atendida con una pequeña atención por parte del usuario. Y eso es lo que me va a permitir, pues al final es dedicar tiempo a tareas de más valor. Aquí tenemos un listado de todas las aplicaciones que hay ahora en la parte de finanzas. Si vemos a la derecha del tipo de automatización, lo que vemos una que pone UI, que sería interfaz de usuario, y otra que pone APIs. Las UI, pues realmente serán como una grabación, como un batch input. Vamos a ver el interfaz de usuario y las APIs, pues se van a llamar a ciertas APIs por detrás y nosotros no nos vamos a enterar de lo que aparece en el usuario. Luego nos enseña un ejemplo sobre un sistema de demo, pues por ejemplo para una carga masiva de activos. Y luego en la parte 2 de este mismo tema, lo que vemos es la depreciación de activos, pues también vemos el proceso como partiendo de una hoja Excel, cargamos esos datos que vienen en una Excel ya predefinido y el sistema ejecuta. Y lo que podemos ver, curiosamente, es a la salida de la ejecución, si ha habido algún error, si no ha encontrado alguna activa, algún dato mal, vamos a poder recoger ese error y vamos a poder reprocesar ese registro que nos ha procesado bien. Otra forma de ejecutarlo, otro ejemplo que aparece aquí, es como podemos automatizar, por ejemplo, la entrada de datos en asientos de distintos apuntes, y lo podemos hacer directamente vía una API. Metemos los datos en un Excel, el sistema llama a una API y crea automáticamente esos asientos en nuestro libro de mayor. Aquí vemos otros procesos que están evaluando para automatizar inversiones futuras. En la unidad 4 nos enseña algún ejemplo de la parte de fabricación y mejora de la cadena de suministro. Y bueno, aquí nos cuenta un poco las innovaciones propias que hay dentro de la parte de fabricación y cadena de suministro dentro del propio S4. Y luego veremos algunos de los bots que ya hay para optimizar esos procesos. ¿Qué procesos suele ser candidato a automatizar? Pues todo aquel que lleve mucha tarea más normal y repetitiva, grandes volúmenes de datos, que tenga que meter datos de distintos sistemas. Y por supuesto lo que voy a buscar es que la integración con el RP, con S4, sea nativa. Bueno, aquí me vuelve a contar que es intentar explicar que es un RPA. Y aquí lo que me interesa es que veamos que va a haber bots que van a trabajar de manera totalmente desatendida y otros en los que el usuario va a tener que hacer una pequeña intervención. Esto serían las tres herramientas que utilizamos, el estudio, el agente y la factoría. Lo que aparece en azul y en la derecha es la factoría y esto está dentro de esa Cloud Platform. Y lo que aparece a la izquierda, el estudio y el agente, me lo voy a tener que instalar en local, en el PC. El estudio me va a servir para modificar o diseñar las aplicaciones y el agente va a ser realmente para ejecutarlas en local. Realmente donde va a estar el runtime va a ser en la parte de la factoría, en Cloud Platform, pero yo voy a tener que construir las aplicaciones con el estudio, subirlos a la factory y de ahí lo que va a hacer es el deploy en mi PC local para poder desde ahí ejecutar realmente la aplicación. Estos son algunos de los ejemplos que hay para la parte de fabricación y cadena del suministro. Casi todos, como veis, son APIs y hay uno que es de interfaz de usuario. De hecho, luego hay un ejemplo con esto. Como os decía, en la parte 2, bueno, aquí está repasando todos los procesos que hay uno a uno, como si veis el vídeo con detalle. Este sería, por ejemplo, el que os comentaba, que es de la parte de interfaz de usuario, cómo puedo imprimir órdenes de producción de manera masiva en lugar de tener que ir uno a una. O sea, hay una forma de meto todas las órdenes que quiero en un Excel y el sistema directamente va mandando a imprimir una detrás de otra. Luego aquí tenemos otro ejemplo de la confirmación de una orden o una operación de producción. Y lo que vamos a ver siempre, este sería otro, para la contabilización física del inventario, que aquí básicamente lo que vamos a hacer es primero rellenamos una serie de documentación, se puede trabajar offline y después podemos volver a cargar esa información actualizada. Otra posibilidad que tenemos de otro proceso que está automatizado es para el tema de las inspecciones de calidad. Podemos hacerlo también offline. En el Excel tendremos una plantilla de datos que tenemos que rellenar de manera obligatoria y una vez que está rellenado ese Excel, lo que haremos será ejecutar el proceso que nos va a hacer la carga en el sistema. Y aquí tenemos otros que están dentro del alcance de próximas entregas dentro de este área. En la unidad 5 nos cuentan un poco cómo podemos extender y modificar todos estos bots que nos ofrece SAP, que nos ofrece SAP de entrada y que nosotros podemos cogerlos, bajarlos y funcionar. Cuando tenemos una solución de RPA lo que vamos a tener por un lado es una serie de herramientas y por otro lado el contenido con lo que es el código. Bueno, pues esto nosotros para poder ejecutarlo o poder modificarlo, lo que vamos a necesitar es instalarnos el Desktop Studio, que es el entorno de desarrollo que utiliza SAP para construir todo esto, donde vamos a tener distintas perspectivas. Como os decía, en la parte de diseño y construcción, pues aquí lo que voy a poder hacer es hacer grabaciones, como una grabadora que podría tener en R3, y voy a poder ver el flujo que va a tener mi proceso, voy a poder tener Workflow, voy a poder conectar distintas piezas. Entonces todo esto es la parte de construcción que lo haré con el Design Studio y luego ya lo que haría será coger eso que he diseñado, lo subo a mi Factory, que estaría en Cloud Platform, sería un servicio de Cloud Platform, y desde ahí lo ejecuto y monitorizo la ejecución. Un ejemplo que me pone de cómo podría mejorar una de las cosas que me ofrece SAP estándar, yo puedo tener el proceso de la confirmación de una orden de producción y quiero añadir un paso más que sería enviar un mail con los errores que me ha dado. Bueno, pues para eso tendría que coger el contenido estándar y luego hacer la modificación correspondiente en el Desktop Studio. Una vez que lo tengo modificado, lo subo al Factory y ya desde ahí lanzo el nuevo proceso. En la unidad 6, SAP nos cuenta un poco la agenda y el mapa de ruta que tiene pensado para todo esto. Como os decía al principio, pues en una empresa inteligente, SAP todo esto de los RPAs lo basa en la parte de los chatbots propiamente dicha, luego la parte de lo que son la automatización de procesos, lo que es el RPA, y la utilización de Machine Learning. Es importante señalar, que lo he dicho antes, que bueno, SAP aparte de ofrecer soluciones por línea de negocio, por soluciones industriales, esto lo puedo instalar todo en premise, en modo cloud o un modelo híbrido. Y también otra cosa que es importante, que esto lo puedo utilizar para aplicaciones SAP y no SAP. Evidentemente, SAP lo que te ofrece en ese contenido de negocio, cosa de estándar, es la integración con sus procesos de negocio y con S4, pero yo lo podría utilizar realmente para automatizar, y de hecho es uno de los usos que hay, datos que vienen de distintas fuentes. Y al final lo que hago es conseguir la información luego en mi sistema S4. SAP aquí lo que me comentan ahora, en esta diapositiva, es que tengo distintos contenidos para esta línea de negocio y que se supone que esas aplicaciones que ya he ido liberando las siga mejorando y ofrecerá nuevas aplicaciones en esta línea de negocio y en otras. Pues aquí un poco lo que tienen planeado para el año 2020 en cada una de las áreas. Y luego lo que me dice SAP es prueba esto, lo que puedes hacer es darte de alta. Yo de hecho ya me he dado de alta y os enseñaré en algún vídeo posterior cómo utilizar todo esto. Al final no deja de ser un servicio que tengo dentro de Cloud Platform y luego tengo que instalarme ciertas cosas en lugar. Como os decía, os enseñaré en vídeos posteriores un ejemplo de cómo utilizar todo esto. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Estar atentos también al próximo curso que hay en OpenSAP donde te van a contar más en detalle todo esto. ¡Hasta luego! ¡Adiós!